¿Qué tal? Mi nombre es Anto y en este video estaremos hablando, sin spoilers, sobre la segunda parte de El Joker, folié a Deux. Esta opinión está súper fresquita, apunté un par de cosas que no me quiero olvidar. También quiero aclararles que desde el primer tráiler hasta ahora yo no vi absolutamente nada, pero nada, ni entrevistas. No tenía ni puta idea con qué me iba a encontrar. Lo único que sabía es que iban a cantar, cómo iban a meter las canciones y por qué iba a ser un musical. Lo descubrí cuando me senté en el cine y eso está buenísimo porque estamos perdiendo esa magia de ir al cine sin saber nada. Y con la mayoría de las películas que espero mucho, como en este caso, trato de... no, yo si no lo veo no sé. Y ahora cuando se estrenó y que hubo algunas proyecciones pre-estreno, leí ahí a penitas algunas críticas y... Chicos, vimos la misma película, no sé. O sea, cada uno puede opinar lo que quiera porque para eso está. Y cabe aclarar que la primera, por supuesto, que es mejor. De eso no hay dudas, lo tengo que decir de entrada. Cuántas segundas partes son mejores que la primera y muy pocas. O sea, tener los juegos del hambre en llamas, en llamas, es mejor que los juegos del hambre. Es el único caso, no conozco muchos. Así que Toy Story 2 puede ser otro ejemplo. Pero, ¿qué le podemos pedir a las segundas partes? Y más con un caso así que dejaron la vara tan pero tan alta, ¿no? Lo primero que me llamó la atención en los primeros cinco minutos era la utilización de la iluminación para marcar bien el trastorno de personalidad que claramente tiene Arthur, ¿no? Porque de eso se trata toda la historia y desarrollo del personaje, de su trastorno de personalidad, de el de la risa que es como un... de tu luz. Acá vemos un poco más consecuencias de todo ese destrato y toda esa crueldad que él vivió a lo largo de su vida, que encima esta vez se ve atravesado por un factor que suele ser bastante peligroso y es el amor. Está a la vista, me parece que no hace falta explicarlo. También está buenísimo el vestuario porque tiene una seguidilla de trajes que, ¡ay, no! O sea, esa sastrería, yo necesito uno de cada color. En ese sentido, a la película mucho no hay para criticarle porque se nota que está bien dirigida, la dirección de arte tenía en claro lo que quería contar. Después, si te gustó o no, es otro tema, pero visualmente la cinematografía es espectacular. El tema de las luces, como les digo, clave, clave, completamente clave. El juego de las cámaras, hay un par de cosas con las cámaras viejas que cortan y van de la cámara vieja a la cámara Full HD y después empieza con una cosita animada que también me pareció muy piola. Al tener tantos libros leídos y películas y series vistas y cómics y además conociendo este mundo, lamentablemente vas adivinando. Y eso que yo no sabía absolutamente nada, pero hubo un plano en especial que es una cosa que dura un segundo, pero algo cambia en el ambiente que yo dije, ¡ay, va a pasar esto, esto y esto y esto! Y efectivamente, si bien hay cosas que me sorprendieron que dije, ¿de dónde mierda sacaron esto? O cómo se les ocurrió que Joaquin Phoenix ponga esa cara para demostrar tal cosa que vos decís, la actuación de este hombre es digna de que por lo menos lo nominen de vuelta en la próxima temporada de premios porque subir y bajar de peso, esas caras, los dientes, ahí el maquillaje tremendo y son sutilezas, sutilezas de la actuación que lo hace enorme a él como personaje que digo, ¡guau! Pero bueno, ese pequeño cambio en un plano muy específico hizo que yo adivinara todo y dije, bueno, ya está. El protagonista indiscutido es Joker, es Arthur, Joaquin Phoenix, una vez más, como les dije recién, la rompe, es realmente superior, o sea, es él, él es el alma y Lady Gaga, si bien está bastante más secundaria, creo que con esto que les decía del amor al principio, es clave, o sea, es clave. Mi madre me dijo, ah, Lady Gaga siendo de Lady Gaga, no, le dije yo, Lady Gaga en la vida real está más demente que el personaje. El personaje es un sorete, o sea, es una Harley Quinn, porque es Harley Quinn, es sorete, es evil, o sea, completamente distinta a la Harley Quinn de Margot Robbie, que es el mismo personaje, pero pasa por otro lado. Si bien vemos aspectos también así de ella en los cómics, no me pareció para nada sorpresa lo que muestran en esta versión, dije, ¡qué sorete! Volviendo a Joaquin Phoenix, digo, hermano, hay que caracterizar un personaje así de complejo, con tantos problemas, y esto es lo que más me gustó. Porque vamos a hablar de la parte del musical y así engancho todo. Obviamente que las personas que no están acostumbrados a las canciones en las películas, tal vez el telmita del musical se les haga un poco que rompe los huevos, puede pasar, a mí me ha pasado muchas veces, pero en este caso van a ver que muchos dicen, ¡ay no! Porque lo que cantan en las canciones es repetitivo, es rebundante, o sea, ya se entiende en la historia, no hace falta que lo digan de vuelta cantando. Y es como, pero flaco, te están mostrando la mente de Arthur, nos chupa un huevo, o sea, es la mente de Arthur, es cómo está pensando el personaje. Porque más llegando al final, hay una escena puntual con Harley Quinn, que él le dice algo, y es como, chicos, entiendan todo lo que acaba de pasar. Hay varios puntos de quiebre, escenas claves con otros personajes que Arthur experimenta, que hacen que llegue a esa conclusión, ¿verdad? Y esto lo dice en la primera película, y es una de las premisas principales, no solo de esta historia en particular, sino del Joker como personaje en general, de que todo es un show, todo. El Joker siempre fue performático, desde Jack Nicholson hasta el boludo de Jared Leto, todos los Joker, de alguna forma u otra, a mayor o menor escala, bueno, Cameron Monaghan en Gotham, que, ¡qué maravilloso! Todos de alguna forma hacen una performance. Entonces, te están mostrando que cantan, porque hay algo que está pasando en su mente que hace que la escena necesite que sea cantada. Sí, puede ser un poquito repetitivo, pero si ves la película subtitulada y lees lo que la canción dice, es como, boludo, tiene que ver, no está puesto así nomás. Y a mí me resulta interesante, porque están contando la psicología del personaje desde otra perspectiva, desde algo nuevo. ¿Por qué siempre tiene que todo ser explícito y bien clarito? Porque, pobrecitos, los chicos no entienden. Tiene que ser todo bien gráfico, porque la metáfora no se comprende. De, hermano, pánquense algo distinto una vez. Te lo pido, por favor, que decían, no, de las incoherencias, de que no sé qué. Esta, that's life, de la vida de alguien con problemas psiquiátricos. No hay mucho más que explicar. O sea, está muy alejado de la realidad de una persona que no lo padece. Por supuesto que te va a parecer totalmente incoherente. Toda la vida de la cárcel, del hospital psiquiátrico, nada es coherente de todo eso, porque, lamentablemente, las personas que padecen ese diagnóstico no tienen los patitos en fila, como se suele decir. Dale, boludo, estamos grandes. Dejen a las películas ser. Llega un punto en el que no es necesario tanta explicación, no es necesario tampoco tanto análisis. Yo estoy grabando este video porque también quiero que quede de recuerdo mi opinión de la película. O sea, después lo que digan los demás es como, bárbaro, joya. O sea, para eso está la película, para que cada uno tenga una opinión distinta y todas son válidas porque el arte sirve para eso. Y la realidad es que el final me gustó porque, a ver, a ver, está más claro que el agua, la canción que sonaba de fondo y la situación en sí, la composición. Pero más que nada la canción que te estaba diciendo literalmente. O sea, es lo que dije recién de la metáfora. ¿Qué querés que te pongan? ¿Un cartel más grande, boludo? Que no sé, que no lo comprendés. El final, ay no, porque es re debatible. ¿Es el final? Es el final que había que, a ver, de alguna forma u otra había que llegar a ese final. ¿Qué querés que te diga? Para mí está perfecto. Básicamente esto es todo lo que tengo para decir al respecto de la película sin spoilers. Por supuesto que si en los comentarios quieren debatir con spoilers, aclaren antes. Como saben, en la Bati Cajita y acá en la Bati Señal están mis redes sociales. Suscríbanse al canal si todavía no lo hicieron porque de verdad me ayudarían muchísimo. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo. Un paréntesis, que esto tal vez va a ser la escena post créditos del video. Esta Harley Quinn estaba haciendo la tesis. O sea, el que vio la película va a entender a lo que me refiero. Porque si no, no se explica. Ahí quedó como algo suelto. Entonces yo en mi mente dije, bueno, esto haciendo la tesis. O sea, no está mal tampoco. O sea, sí está mal porque es grave. Pero por otro lado, bueno.